El pase del Ghost Vaquerito será gratis para los chinitos y mientras tanto la global que pedo Pues nada amiguitos amigos, segundo video del día de hoy, hace un ratito ya les subimos un videazo hablando acerca de que los chinitos Según los dataminers iban a traer de regreso en la bóveda de pases de batalla el pase del Ghost Vaquerito Que es uno de los pases más deseados al menos aquí en la versión global Y ahorita ya les traigo el chisme completo y está aún más suculento para ellos obviamente Para nosotros no porque a nosotros solamente nos va a tocar un cachote de longaniza como es de costumbre Y es que bueno en resumidas cuentas en el video hace un rato les comentaba que unos dataminers decían eso Que los chinitos habían mencionado que ese pase iba a regresar en la bóveda Y si iba a regresar en la bóveda pues habría esperanzas de que también aquí en la global regresara Sin embargo había otros dataminers que decían que en él que este pase iba a ser un nuevo pase exclusivo para los chinitos Que englobaría todas las recompensas que se muestran en esa imagen Y pues si estos últimos tuvieron la razón porque en efecto todas las recompensas que ven en la imagen Se van a juntar y van a armar un nuevo pase de batalla Que será pues yo creo exclusivo para la versión china Y lo mejor del asunto para ellos y lo peor para nosotros que aquí nos vamos a quedar mirando nada más Es que va a ser gratis Se los van a dar completamente gratis O es al menos lo que yo pude entender con el traductor Porque recuerden o sea estas madres están en chino Porque son anuncios oficiales de parte de los chinitos Y pues uno debe traducirlos con el traductor Entonces como siempre digo Si alguno de ustedes sabe chino carnal Pues ahí les pongo el texto original Para que se lo lea y pues ahí saque sus conclusiones Pero según lo que yo entendí usando el humilde traductor es eso Todas las recompensas que se ven en pantalla serán un pase de batalla exclusivo Que si estará llegando en la temporada 11 para los chinitos Y lo mejor del asunto es que será gratis para ellos Ahora bien que probabilidades haya de que eso ocurra en la global Yo creo honestamente que cero O sea no hay ninguna probabilidad de que eso pase en la global Ahorita si ni para que les miento a mi todos mis amigos Ni para que los ilusiono Eso jamás va a pasar aquí Veo más probable que regalen 3 pinches legendarias a que ocurra eso Déjenme decirles el por qué Y es que bueno los chinitos también están haciendo esto Como forma de disculpa para su público en China Ya que no sé si recuerden que había mucha gente emocionada Porque iban a hacer un sorteo de 11 millones de cutpoints allá en China Pues bueno pasó que tal vez algo falló en sus servidores El chiste es que hubo muchos jugadores inconformes con ese evento Mucha gente quejándose y obviamente mentándole la madre a Cotsito Para que vean que no eso solamente pasa en la global También pasa en la China que son los consentidos Y no entendí muy bien el por qué O sea no sé que salió mal en ese evento El asunto es que algo salió mal Y la mayoría de jugadores estuvo molesto con los del Cotsito Y antes de continuar pequeño espamazo Estamos sorteando una ruletaca que es la de la KN44 O si no te gusta esa ruleta pues te puedes llevar 5 mil cutpointsazos Participar es sumamente fácil Solo debes de ir y seguir mi nueva página del Face Y tan tan es así de sencillito Pero eso sí solo tenemos 20 días para llegar a la meta de seguidores Porque pues la oferta de la ruleta a mitad de precio acaba en 23 días Por lo tanto el ganador lo daremos a conocer en un stream A través de esa página el día 3 de diciembre Así que bueno sin más espamazo ahora sí continuemos Y es por ende que los del Cotsito Ahí en China como muestra de arrepentimiento Seguramente pues no sé si estafaron O ilusionaron a los jugadores No sé qué sucedió El asunto es que como muestra de arrepentimiento Y de disculpas Anunciaron que para la temporada 11 Van a poner un pase de batalla especial Que pues ya viene siendo el que se muestra en la imagen En la cual añadirán recompensas Que al menos para los chinitos jamás han salido Porque déjenme decirle que esas recompensas Nunca salieron en China Debido a que Cotmovil en China salió un año después Que el Cotmovil en la versión global Y por ejemplo el pase de batalla del Ghostbakerito Si no mal recuerdo fue el de la temporada 6 De inicios del 2020 Y en aquella época el Cot Chinito todavía no existía Entonces bueno Aquí les están haciendo un super pase de batalla Exclusivo Con recompensas que ellos nunca han tenido Recompensas que en parte en la global Son sumamente deseadas Como el Ghostbakerito Y para rematarla va a ser gratis Ahí para que pues les pidan perdoncito Y ojalá su público los perdone Y los disculpe Así que bueno me pareció importante mencionar Pues el chismesazo a detalle y completo Para que sepan Y pues básicamente estén seguros De que eso jamás va a pasar en la global No van a poner un pase de batalla Con esas recompensas Y en segundo lugar Pues tampoco lo harían gratis Lo que yo creo que si puede llegar a pasar En la versión global Y sin ningún problema Es que metan en la bóveda de pase de batalla El pase de batalla Donde vino el Ghostbakerito En su modelo base En su modelo normal Es decir con las recompensas Que tuvo cuando fue añadido Aquí en la versión global Hace muchos años Yo no le veo problema Ni veo imposible que eso suceda Veo bastante factible que eso pase Incluso creo Que tarde o temprano Eso va a llegar a suceder Porque los del Cotsito Saben perfectamente Que esos pases de batalla De pues las primeras temporadas Son los más deseados Porque agreguen en la bóveda De pase de batalla Y estoy seguro Que en determinado momento Se van a quedar Sin pases de batalla Buenos que añadir En la bóveda Y es ahí Cuando van a tener que recurrir A esos pases viejitos Pienso yo Porque digo Realmente aquí en Cotmobile No hay nada exclusivo Ni lo de paga Ni lo gratuito Ni los pases Ni nada wey Ni siquiera las recompensas De modo rank Son exclusivas Porque ya después Las reciclan wey Entonces imagínate Nada es exclusivo En Cotmobile Por lo tanto Tardo o temprano Esas recompensas Viejitas Deben de regresar Y yo creo Que de que van a regresar Van a regresar Es decir Ese pase del gofaquerito Tendrá que regresar Tardo o temprano Pero No gratis Como en China Y no con recompensas Extras Tampoco como en China Sino que Si aquí en la lobada Llega No será en la temporada 11 Definitivamente Será en un futuro Quien sabe cuando Y pues va a ser Con las recompensas Fases que estuvo En aquellos momentos Pero pues bueno Ahora ya lo saben Amiguitos míos Allí en Chinita También ocurren desgracias Allí en Chinita También los jugadores Se quejan bastante De su versión Es sorprendente Porque estuve leyendo Los comentarios De los chinitos En su publicación Y pues casi Casi pura mentada De madre O sea no eran mentadas De madre Sino que eran Puros reclamos A los del Conmovilito En la versión china Y me pareció sorprendente Porque si los jugadores Chinos se quejan Con su versión chinita Que es la mejor De todo el mundo Cabrón Que dirían Si juegan la versión De nosotros Güey La versión global Que es la peor De todas O sea Hasta la pinche Versión de Vietnam Es mejor que la global Entonces imagínate Si los chinitos Juegan nuestra versión Les da un pinche infarto Güey Quien sabe que ocurre Pero bueno Amito mío Yo creo que ya Le llevamos a los 8 minutazos Así que Dejen en los comentarios Sus opiniones Cerca de todos estos temas Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y sin más que añadir Yo me paso a retirar Con frutas Y gorduras Y te den mucho Mucha agua Adiós